Hola, muy buenos días chicos y padres de familia. El día de hoy vamos a platicar sobre por qué es importante poner la mesa antes de comer y por qué es importante recogerla cuando hemos terminado de comer. Antes que nada, quiero que sepan que todas estas actividades que se planearon esta semana de las labores del hogar van encaminadas a un solo propósito, el de la autonomía. Bueno, pero para poder lograr esto es importante que sepamos qué es la autonomía. La autonomía es la capacidad que todos los seres humanos tienen de pensar por sí mismos y de tomar sus propias decisiones. Por esto es importante que nosotros impulsemos a los niños a hacer las cosas por sí mismos para que logren esta independencia, una independencia segura. La manera en que podemos lograr esto es brindándoles confianza, diciéndoles en todo momento que pueden hacerlo y que si no sale bien a la primera pueden mejorar. También es importante recordar que no todas las actividades domésticas están diseñadas para los niños, pero en algunas otras, por supuesto que pueden contribuir y colaborar con los adultos. Tienen que recordar siempre, no hagas por un niño lo que un niño puede hacer por sí mismo. Así es como les brindaremos la confianza suficiente y los alentaremos a atreverse a hacer cosas nuevas. Ahora sí chicos, vamos a platicar acerca de la importancia de poner la mesa antes de comer. Bueno, este es mi dibujo sobre una mesa que ha sido preparada para la hora de comer. Bien, tienen que saber que antes, siquiera de preparar la mesa para la comida, hay que lavarnos las manos. Muy bien, como ya se los enseñé. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque recuerden que en el entorno hay muchísimos bichitos que podrían estar alrededor y no los vemos y no nos damos cuenta de que están ahí. Y si la mesa no está limpia, entonces nosotros al tocarla podríamos estar comiéndonos los bichitos. Entonces esto podría hacernos daño. Ahora, ¿en qué podemos contribuir con mamá o papá o la persona que nos cuida a la hora de poner la mesa? Cuando nuestros platos, nuestros vasos sean de plástico. ¿Por qué? Bueno, porque de este modo nosotros no correremos ningún riesgo si se nos llegaran a caer. ¿De acuerdo? También es importante que cuando pongamos los cubiertos en la mesa, no vayamos jugando o haciendo otra actividad para no ponernos en peligro. Porque podríamos lastimarnos. ¿De acuerdo chicos? Una vez que ya hemos terminado de comer, es importante volver a limpiar nuestra mesa para que los residuos de la comida que hayan quedado por ahí no se echen a perder y puedan contaminar todo. Muy bien, nosotros podemos contribuir en esta actividad llevando nuestros platos sucios al lavadero. Nuestra responsabilidad no es lavar los trastes, simplemente es recogerlos de la mesa. Muy bien chicos, espero que esto les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo nuevo. Muy bien chicos, eso es todo. Nos veremos el día de mañana. Bye.